Los supuestos militares, uno en servicio pasivo y otro en servicio activo, están detenidos, acusados de adulterar documentos. Estos militares habrían cobrado hasta 300 dólares por supuestamente otorgar un certificado de garantía o de especialidad de guardias de seguridad. A los implicados se les investiga ahora por uso doloso de documento público y además por estafa. Efectivamente, tenemos todos los detalles, veamos. Tras denuncias de varios afectados, operaciones básicas de inteligencia de la policía judicial permitieron la captura de dos sujetos acusados de falsificar documentos. Un militar en servicio activo y un militar en servicio pasivo estaban entregando certificados, programa nacional de capacitación y certificación de guardias de seguridad. Y obviamente verificando en el sistema no consta. Y en delito flagrante han sido capturadas, aprendidas dos personas. Han ofrecido unos cursos supuestamente por unos guardias de seguridad y les han otorgado unos certificados de haber hecho el curso para que ellos puedan ingresar a las compañías de seguridad. Los afectados denunciaron que al verificar el certificado entregado se dieron cuenta que era falsificado. Porque era demasiado fin el cartón. Y otro porque nosotros yo fui a mi señor interior y no costaba para nada. No es tapado, me dio una suma de 250 dólares. El certificado era para el trabajo, porque lo piden en la compañía. Y él me daba en dos a tres días primero el certificado y después de un mes a mes y medio me daba lo que es la credencial. Y al siguiente día nos dio el diploma, rapidito, rapidito, inmediatamente. Pero dice, ustedes pueden contactar en el interior, que ustedes contan. Nada. La casualidad ahorita que estoy en esta empresa de seguridad, entonces me sale otro compañero. Diciéndome, ¿sabes qué? Mira, está dando un diploma, para que no hagas el curso, vale 150, vale 200 dólares. Entonces ahí en cambio decidí todo, los 200 dólares. Pero el man dijo, ya ahora sí, voy a decir nomás mi historia del interior, otra respuesta fada. Fuimos ahí, sí fuimos bastantes personas. El documento estaba firmado supuestamente por autoridades gubernamentales, lo cual era falso. El diploma aparentemente sale bien, con firmas del ministro del interior, con todo. Y da la casualidad que va al trabajo, y dice que el diploma es totalmente falso. Han dicho que ellos pueden realizar esos cursos con autorización del gobierno, cosa que no es cierto. Han hecho supuestos diplomas o certificados, falsificando inclusive firmas, sellos. En las próximas horas, a los detenidos se les realizará la audiencia de formulación de cargos. Están incurriendo en un uso de los documentos falsos, sancionados con una pende de 5 a 7 años, en el periodo de libertad. Aparte, han incurrido en el delito de estafa también, porque han engañado a estas personas y se han hecho entregar, según la información de la policía, entre 250 y 300 dólares por cada uno de estos aspirantes a guardas de seguridad. Entre tanto, los denunciantes esperan recuperar su dinero. Informó Roselena Vasconés. ¡Gracias!